Mi redención en salsa Bueno, ahora voy a poner para que el placer me diga el guaguancó Que me pidió el tema de Sinimba Esto se llama y dice así, papá, échale Y esto para Víctor Pérez y también para el guaguancó Con K Por las calles Cuando ven el viejo Del barrio Chaco Pero con Sinimba Oye, se están formando Los mejores ponches Del barrio Chaco Sinimba en La Habana Gritan por doquiera Sinimba en Tulpetlán El viejo Sinimba en Toluquito la Bella ¿Cuál era, señor Pérez? El día se me olvidó, güey, la neta Sinimba está loco Gritan por doquiera Cuando ven el viejo Del barrio Chaco Y esto para Damián García también Y esto para Damián García también El famosísimo Pimpón Pero mira Sinimba Pero mira Sinimba Baila en La Timba Sinimba está loco Los chicos gritan Sinimba 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 está loco Diablito no entiendes ¿Cuál es el tema que quieres, papá? El ame, güey El pedo Okidoki Víctor Pérez Aguanta, aguanta ¿Cuál es el tema que quieres, papá? ¿Cuál es el tema que quieres, papá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!